Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una bebida enzimática que se llama Rejubelac. Este Rejubelac es un fermento líquido no alcohólico que se puede hacer con cualquier semilla, cereal o legumbre. Así es. Podemos usar trigo, podemos usar avena, podemos usar cebada, podemos usar portos mung. Y en este caso vamos a usar lentejas. Vamos a usar lentejas. También es conocida como agua bebida o agua purificadora. Mira vos, no sabías. ¿Cuáles son los usos que le podemos dar? Podemos usar quesos, tanto duros como semiduros. Podemos usar yogur, podemos incluirlo en los licuados de todos los días, siempre una buena cantidad a la mañana o antes de comer. Y también para los jugos. Al ser una bebida enzimática, obviamente tiene enzimas. Esa es una de sus propiedades. Que van a ser las enzimas, nos van a ayudar a nuestra digestión. Son como los super amigos de la digestión. Tal cual. Aparte tenemos otros super amigos que son los probióticos. Exacto. Esto aparte de predigerir la comida, lo que va a hacer es ayudar a la asimilación y ayuda el equilibrio de la flora intestinal. Bien. Así que tenemos dos amigos. Por un lado las enzimas y por el otro lado los probióticos. Acuérdense que para hacer este rejubelac tienen que tener en cuenta de cómo hacer una activación de una semilla, una legumbre y una germinación. Claro, esos son los dos pasos que necesitamos. Primero activación y después la germinación de la semilla que habramos elegido para hacer el rejubelac. Y acuérdense que pueden ver los dos videos. De este lado y de este lado. Ahí tenemos el de activación de la semilla y acá tenemos el de germinación de la semilla. Así que ya sabemos, no tenemos excusa. Ya estamos capacitados para hacer todo. Bueno Roma, ¿y cómo es el proceso para hacer este rejubelac? Es super fácil. Lo único que tenemos que hacer es tener el agua y tener el germinado de, en este caso, lentejas. Lo que vamos a hacer es en una botella o en una jarra, lo que ustedes tengan, vamos a poner un litro de agua por 60 gramos de lentejas germinadas, ¿sí? Que esto es aproximadamente media taza. ¿Juntamos? ¿Juntamos? Lo juntamos, van a ver que el agua al comienzo va a estar cristalina o casi cristalina y con el correr de las horas y de los días se va a empezar a poner más blanco. Claro, se va a poner turbia, que es ese proceso que empiezan a pasar las enzimas de la lenteja van a ser transferidas al agua. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. ¿Los tiempos cuáles son? Entre uno y dos días, ¿sí? Nosotros vamos a ir experimentando y ver qué nos gusta más, si está cada vez más turbia o no tan turbia. Acuérdense que este proceso lo pueden repetir hasta tres veces más. La primera vez con un litro de agua, la segunda vez con medio litro de agua, podemos reutilizar el germinado y la tercera vez ya vamos a usar cada vez menos agua, vamos a usar un cuarto litro de agua. Ya pasó un día y medio y tenemos, como verán, el agua bastante más turbia de lo que empezó. Perfecto, es como la queremos, así bien turbia. A ver qué olor tiene. Y tiene un aroma a levadura. Y a lentejas germinadas, o sea, tiene el olor de la lenteja germinada. Acuérdense que tiene que tener rico olor, no tiene que estar, porque si ya tiene feo olor, es que se pudrió, hay que hacer de vuelta, así que mucha atención con la higiene. Sí, ojo con eso. Bueno, entonces vamos a colar. ¿Qué nos falta? Nos falta el toque final, el limón. Vamos a usar... Sí, vamos a usar, de hecho, el mismo colador y vamos a evitar que entren las semillitas. La medida es, por un litro de rejú de lac, medio limón. Acuérdense que todos estos productos los tenemos gracias a las paridas de Bay. Al igual, son lentejas orgánicas. La mejor nutrición, sin pesticidas, sin agroquímicos, todo orgánico. ¿Y qué pasa si quiero hacer una segunda tanda? Ni bien colamos los germinados de lentejas, tenemos que hacer un nuevo cultivo. No podemos esperar entre cultivo y cultivo porque se van a secar. Se van a secar los germinados. Y es tan fácil como meterle agua y dejarlo... Y ya está. Acuérdense, menor cantidad de agua. ¿A cuánto tiempo lo podemos tener en la heladera, en la jubilada? Mirá, yo recomiendo entre 2 y 4 días, hasta 5 días. Igualmente, si lo tienen una semana, si lo hacen bien al limonado, también lo pueden hacer. Con esto terminamos la receta fácil y rápida. Del rejubelac, para empezar a activar las enzimas que nos faltan en la alimentación de hoy. Sí, nos faltan muchísimo, por cómo cobrimos. Tal cual. Así que si les gustó este video de rejubelac, denle un like, comenten y compartan. Muchas gracias por seguir del otro lado siempre. ¿Y los quesos? Sí, los quesos ya lo nombré. Ah, perfecto. Bueno, las propiedades que vamos a tener son... ¿Por qué no los tenemos ya cortados ya? Yo te dije que para mí teníamos que tener el jugo directo. No dejen de tomar receta. Peace. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!